¿Estás viendo? Voltaje Electrónica Mejos Brothers, en 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 Voltaje Electrónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Es el truco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludo especial a toda la gente que está ahí conectada con nosotros esta noche con una nueva emisión de Voltaje Electrónica. Todas las que están conectados ahí a través de nuestro canal de YouTube, como siempre cada ocho días muy puntuales. Y a todos gracias por estar ahí siguiéndonos siempre en la sintonía de nuestro programa Los Jueves con artistas invitados. Hoy estamos acá con esta dupla, Mejos Brothers, que es un placer como siempre tenerlos con ese sonido que se trajeron hoy. Bienvenidos al programa. Gracias, gracias Charles, muchas gracias. De nuevo encantadísimos. Voltaje nos gusta y nos llama mucho la atención. Siempre hemos querido estar como dándole, dándole. Nosotros estuviéramos todos los jueves, pero pues... Difícil, ¿no? Un poquito difícil. Es complicado. Bueno, ¿cuál es Juan Pablo y con el Daniel? Porque estoy como perdido. Ahí te la dejo, ahí te la dejo. Hoy por lo menos uno tiene barba y el otro no, porque en el programa pasado quedaba yo loco, no sabía cómo estaban. No, no coordinamos. Bueno, Chévere, que estén acá de nuevo, cuéntenme un poquito qué ha pasado con ustedes. Mejos, sé que abrieron por ahí un bar nuevo, que están trabajando fuerte, cuéntenme un poquito de eso. A ver, te contamos. Estamos con Brutal los miércoles y los jueves los tenemos electrónicos. Ok. Sí, eso es lo que tenemos. Ya empezamos hace ocho meses, ahí vamos dándole fuerte. Fuimos a México, regresamos con nuevas propuestas, con nuevas ideas, nuevos bookings. Pues hoy tenemos un bookings en el bar en Brutal, Norman Age, que a continuación lo escucharán. Y nada, pues dándole fuerte, fuerte a todo lo que se viene. Si vienes ya el EP de nosotros, entonces ya encaminados en otro proyecto nuevo. Porque pues es que Brutal solamente están los miércoles y los jueves electrónico. Pero los fines de semana cambia el concepto, ¿no? El nombre como que lo dice todo. Entonces ya ahorita arrancamos con un nuevo club de solo electrónica de nosotros. Jueves, viernes y sábado en la 82 hasta un horario permitido, moderado, chévere, para un parche no tan grande. Chévere, bonito y agradable. Bueno, queremos. Que no sea tampoco un espacio tan amplio. Exacto. Sí, nos estamos ahí, vamos. Estas salidas a otros países refrescan mucho musicalmente. Es increíble, ¿no? Lo que hace. Sí, nosotros estábamos un poco más encerrados. Ya habíamos viajado a México, pero no tuvimos la oportunidad de tocar, sino como de pasear. Porque pasaron cosas, acontecimientos de la naturaleza. Entonces ya regresamos este año que pasó. Y este año, perdón, fue como un boom en el cerebro de los dos. Porque íbamos como muy el TED House arriba, más house. Y esto fue como, nos dieron literal una cachetada, así, despierten, esto es música de verdad. Entonces hoy presentamos esta propuesta más mínima del TED, no es tan, 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 tan arriba, pero pues lo llevamos un poco, con el ponche que le llamamos nosotros, que es el groove chévere que le gusta a la gente. Esto es brutal, esta es la música de Brutal. La música de Brutal es 100% mínima del house, TED House, house, y ahí, y Deep House. No, no, o sea, obviamente sí le damos un espacio a los DJs de Tecno y a como The Conscious. Tocó, bueno, progresivo. Y el Tecno lo manejamos un poco como para darle un aire, ¿no? No siempre estar marcando lo mismo y lo mismo, porque pues siempre estar ahí, ¿no? Entonces, cada miércoles vamos, estamos ligados como con los colectivos, ¿no? No estamos cerrados solamente nosotros, lo que te decíamos la vez pasada, abrimos como la escena para nuevos colectivos, que haya mucha rotación de público, que eso es lo que verdaderamente está necesitando, pues, el club, la gente, todo Bogotá como tal, porque a veces nos encerramos en un solo sitio, en un solo como el Tecno o el progresivo, no, hay variedad, hay tanta variedad, hay tantos DJs buenos ahora, una cantidad de manes huevón que yo digo como que fue puta. Mucho talento. Mucho talento, mucho talento, y es increíble, y bueno, y estamos abiertos para poder apoyarlos y hacer mil cosas con ellos, tanto como en Brutal los miércoles, como los jueves, viernes y sábado, que se ven el nuevo proyecto ahí, el 82. Bueno, ahí están los Bellos Brothers, ahí los pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, ahí ponen ustedes en Google, Bellos Brothers, vean, y eso sale, ahí está el de Facebook, veanlo, aquí está, Bellos Brothers Music, ¿cierto? ¿Cambiaron ustedes el E.K., ahora es solo Bellos? Lo que pasa es que de Bellos Brothers como tal, es la marca de eventos y todo lo que estamos haciendo, y DJs como tal, Bellos Brothers, Artistas es Bellos Brothers, y la marca sí es de Bellos Brothers, que obviamente ya viene detrás nosotros dos y tenemos un equipo de trabajo súper chévere que ahí vamos dándole, dándole. Bueno, los hermanos Maravilla, aquí esta noche con nosotros. Bellos Brothers, gracias, un placer haberlos tenido aquí esta noche con nosotros, muy amables, musicalmente, se sintió el cambio positivamente, ese set estuvo increíble, y esperamos pues tenerlos nuevamente acá en el programa antes de que finalice el año para que nos traigan nuevas propuestas. Obvio, pues la idea es que si tú nos lo permites, cada que traigamos un showcase o un DJ internacional, pues darle la oportunidad, obviamente nosotros no siempre tocar y abrirle, pero pues que venga el DJ, que pues también sería muy bueno darle esa oportunidad de que la gente que no va a los clubs, hoy jueves, lo puedan por lo menos escuchar en la casa, y se lleven una referencia de que es el tipo de música que estamos manejando y estamos trayendo para nuestro club, y pues para Colombia, no solamente para nuestro club, es para Colombia entero, para que sintamos los nuevos sonidos y hay música divina, o sea, en realidad. Muchachos, gracias, una muy buena propuesta que traen Mejos Brothers en esta hora aquí en Voltaje Electrónica, vamos a la pausa y cerramos esta noche con el invitado internacional desde el Reino Unido, él se llama Norman H, eso va a ser en dos minutos, mientras vamos a la pausa y ya venimos con Voltaje Electrónica. Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión, el sonido y la imagen en un solo lugar, inscríbete ya, www.estudiorecords.com, Bogotá, Miami.